Hoy yo me siento inspirado, les canto mi guaguancó Es un ritmo que me agrada y se lo dedico yo Mi guaguancó, mi guaguancó, mi guaguancó, que sabroso Oye mi guaguancó, mi guaguancó, mi guaguancó, que sabroso El sabor inconfundible de este trimo cadencioso Tiene velado sabroso y su tumba oeste trible Mi guaguancó, mi guaguancó, mi guaguancó, que sabroso Oye mi guaguancó, mi guaguancó, mi guaguancó, que sabroso Pero que grito mi guaguancó, que sabroso ¿Quieres vacilar? Mi guaguancó Ven conmigo a que gozar, que sabroso Lo de la playa de Pajardo, que guaguancó Lo invito a vacilar, que sabroso Que grito, que grito, que grito, que guaguancó Pongo el Chevy A gozar A la playa de Pajardo, que sabroso A la playa de Pajardo, que sabroso Que sabroso ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! Gracias por ver el video.